Ahora estamos iniciando un programa de reconocimiento a los jóvenes con alto desempeño académico para estimularlos, para impulsarlos, para pedirles que sigan haciendo todo su esfuerzo por que su familia se sienta orgullosa y por que tengamos mañana mejores ciudadanos. Diana sacó 9-7 en la secundaria y su hermana Dulce 9-5 son de una familia modesta, trabajadora y hoy tienen el privilegio de venir al Senado a conocerlo y a sentirse parte de nuestro trabajo. Bienvenidas, enhorabuena.